Bueno pues compadre iniciamos, somos amigos de la contraseña, saludos por ahí mi compa Román MadSense Studios compadre en audio cámaras Y esto por ahí con ritos inéditos, fuck bitches, que money dice, márquenle compa Iván Fuck bitches, que money, algo que yo llevo en la mente para salir adelante Me gusta disfrutar los placeres, vivir en la vida lo grande, por eso ando enloqueando De la fast life disfrutando When my shoes so bloody Red bottom, crochet, Louis Boutin, what I'm rocking Step in the club with my boys, champagne popping Aces, fades and topies and some nigga rapping Atros de Hollywood Blending in with the rich even knowing from the hood Rolling up in my porch just like the game All these thirsty bitches trying to figure out my name Y así suena la contraseña That's right Billetes pa' gastar Benjamin Franklin, fact and a Louis Bight Ahora me siento alegre, un grupo hay que jalar Se verán son mis trece pa' celebrar Fuck bitches, que money Algo que yo llevo en la mente para salir adelante Me gusta disfrutar los placeres, vivir en la vida lo grande Por eso ando enloqueando De la fast life disfrutando Y así suena la AIDS Ob ik Gen inscrever Changes Gracias por ver el video.